Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Yarre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz, y puro Capitanes DC. Buenas sombras le cobijan, los consejos de sus padres, sus hijos son su reflejo, motivo para impulsar... Saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan entre escuelas y caballos, y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Echen la mano también suscribiéndose, y que le piquen a la campanita de notificaciones, para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de Escuelas y Caballos, y arre porque nos alcanza. Rubí, pues ya está, ya se llegó el momento, ya se llegó el día, este... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Nerviosa? ¿Llegar a la iglesia? ¿Llegar con el padre ahí? Este, bueno... ¿Alguien que no pudo venir? ¿Dónde se encuentran ellos? ¿En Houston? A ver, muy bien. O sea, ya se van a decir los saluditos, ya está lista Rubí, miren nomás, qué bonito vestido. El color verde con... con dorado. Muy bonito. ¿Usted, mi amigo, qué es de la quinceañera? El papá de ella. ¿Eh? El papá de ella. El papá, andele, este... pues algunas palabras que le quiera dar ahorita a su hija que está ahorita aquí ya, muy bonita, muy guapo para... para el evento. Ya quiero me agarrar, pues que la quiero mucho y que... pues esperamos que todo nos salga bien, ya que son los desafíos que uno... yo no obtiene, que todo salga bien. Ajá. Y... pues están todos invitados que se vengan a... a la fiesta, a la comida, al baile, si nos pueden acompañar a la misa, allá vamos a venir. Allá vamos a venir. Andele. Bueno, y... ¿Alguna gente que no pudo venir de la familia? Ah, pues les mando a todos los que no pudieron venir saludos y que... pues vamos a estar transmitiendo por medio de todas las tabayas. Andele. Pues... que se la pasen bien, este año nuevo. Bueno, y que va a haber de comida? Pues... barbacoa, mole, pues... varias cosas. Si? Bueno, y en el baile? O en el baile va a estar... van a empezar los cadetes, andele. Luego Peña Blanca y... va a terminar los... digo, perdón, los dos de Tamaulipas. Andele, muy bien. Bueno, pues miren, ya estamos listos casi ya para irnos. Ahorita, eh... nos dijeron que estaba lo del... lo del chocolate. Ahorita como quedamos unas tomitas por ahí. Y este... y... pues no sé si... Si quieren salir para... para también... Vamos a salir. Bueno, ok, muy bien. Bueno, pues miren, muy guapa Rubín. Ya está lista. Para ir a la iglesia. Dar gracias a Dios. Y este es el guapango en guandajo. Música Andele pues mire, ya ha salido Rubí, ha salido Rubí aquí de su casa, va a ir a dar gracias a Dios, monta por allá en la ciudad del maíz. Música Muy guapa. Música Música Rubí? Música 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 antiguo, que ustedes tenían desde el principio, en este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado, y sin embargo, es un mandamiento nuevo, este que les escribo, nuevo en él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya, quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas, quien ama a su hermano, permanece en la luz y no tropieza, pero quien odia a su hermano, está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos, palabra de Dios. Te alabamos Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Tú eres el nombre de los que nos han dado las pasiones, y también de tu cuerpo, y yo. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Ale vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Ismael, en él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue el templo y cuando José y María entraban con el niño, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito con la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Señor, ya puedes dejar morir en paz a tus dientes, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los nuevos, luz que alumna las naciones y gloria de tu pueblo, Ismael. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras, Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció, este niño ha sido puesto para ruin el resurgimiento de muchos en Israel, como un signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús, Palabra del Señor, Palabra del Señor, Palabra de Palabra del Señor, Palabra de Jesús, siéntense por favor. Este texto, en donde se nos habla del encuentro de Jesús con un ancianito que se llamaba Simeón de más o menos unos 80 años de edad. Y este ancianito cuando estuvo ahí en sus brazos al niño que fue presentado al templo dijo, ahora Señor ya puedes dejar a tu siervo partir en paz según tu palabra porque mis ojos han visto tu salvación, la que dispusiste a la vista de todos los pueblos. Me gustaría retomar algunas palabras. Nos dice nuestro obispo Margarito al respecto de este encuentro de este pequeño niño con ese anciano llamado Simeón. Dice nuestro obispo, los padres introdujeron a Jesús en el templo para el niño acostumbrado. Simeón tomó el niño de su frase y así se cumple la escritura. El esperado de todos los tiempos, el Rey del Universo, el Todopoderoso, el Mesías, que salvará a su pueblo. Esta es la Navidad. Esa es la espera que uno tiene por mucho tiempo y cuando llega, lo único que queda decirle a Dios es gracias. En sus brazos, en humildad y poco protegida. La Navidad, entonces, debería de ser un momento, así como le pasó a nuestro Señor en ese pequeño niño que nació en un pequeño pesebre, ahí en medio de los animalitos, ahí en medio de los pastores. Es un momento, como nos dice nuestro obispo, de humildad. La Navidad es quien se abaja a nuestra Navidad para podernos llevar al Padre. Para que Dios cumpliera la misión de que el hombre se salva, envió a su hijo muy amado, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. La Navidad ha colocado ese limito en la piedad y devolución de un pobre hombre, que por su vitalidad, entiende de quién se trata. Ese diecisito, a mí estaba esperando por mucho tiempo, ese momento, ese momento de encontrarse con el Mesías, con el Señor. Es el hermano, es el Dios con nosotros, es el Dios con nosotros, el que acompaña, consuela, abraza y ama a su pueblo. Es el Dios con nosotros, es el Dios con nosotros, y la grandiosa noticia está aquí, realmente sin ninguna duda. En ese pequeño niño, entonces, nosotros vemos la presencia de Dios con nosotros, aquí está Dios, en medio de nosotros, con su cuerpo, en ese pequeño niño, en esa humildad, en ese crecerio. Y los ojos de Simeón, han visto a su Salvador, han visto a su Mesías, han visto a su Redentor. Unos ojos cansados, con arrugas y un poco brillo, se abren a razón, a una realidad, que supera su esperanza. Son los ojos de la esperanza cumplida, son los ojos de la esperanza cumplida, por eso Simeón habla de decir, ahora el Señor puede llegar a morir en paz a tu cielo. Ahora sí ya puedo morir. Cuando nosotros, hermanos, tenemos la misión cumplida, ya podemos decir, ahora ya podemos descansar en paz. Cuando tú hayas hecho lo que te toca hacer aquí en este mundo, ahora sí vas a poder decir, como Simeón, ahora Simeón, ya puedes llegar a descansar en paz. La esperanza cumplida, los ojos de la fe, que en su vital e indudencial, se desborda en este abrazo lleno de amor, que reconoce la presencia de lo divino, del Espíritu que lo llevó hasta ahí, para el encuentro, para la unión de dos vidas. Qué maravilloso momento habrá sido, ya nos lo imagináramos nosotros, en que este hombre agarró a ese pequeño niño. Los judíos tenían la tradición de llevar a presentar a sus niños a los cuarenta días después de haber nacido, los llevaban a presentar. Adentro de lo que nosotros hoy hacemos en la iglesia con la presentación de los niños a los tres años, ¿verdad? En realidad, los judíos lo hacían a los cuarenta días después de haber nacido el niño, iban y los presentaban adentro. ¿Cómo lo han escuchado? Como lo marcaba la Escritura, como dice ahí, con dos trompas y dos pichones. Porque dentro de los ofrecimientos que le daban al Señor o los nuevos nacidos, pues ofrecía una ofrenda. Y los que tenían más, podían ofrecer una vaca. Algunos que tenían un poquito menos, podían ofrecer una oveja o un cabrito. La gente más pobre ofrecía dos tórtolas o dos pichones, que eran de acuerdo a su propia economía. Pues así fue hecho por los papás de Jesús, que fueron a ofrecer a ese pequeño niño. Y termina diciéndonos nuestro mismo. Los ojos de la fe en su humildad y en su ausencia, se devoran este abrazo lleno de amor que reconoce la presencia de lo divino, del Espíritu que lo llevó hasta ahí, para el encuentro, para la unión de dos vidas. Una que termina aquí en la tierra, como la de Simeón, y una que inicia en el proyecto de Dios nuestro Padre, que nos regala su Hijo encarnado, que por el amor no tiene fronteras ni tiempo. Es el encuentro de Dios con nosotros. Hermanos, pues que esta Navidad, verdaderamente nos ayude a encontrarnos con Dios. Y para encontrarnos con Dios, Dios nuestro Padre, nos ha dado la mejor ruta, ¿verdad? Y esa mejor ruta se llama Jesús. El camino, la verdad y la verdad. Hoy, estamos en este tiempo de la Navidad, celebrando nuestra fe, con fiestas, con regalos, con quince años, con boda, con bautismo. Pero lo que más quiere Dios de ti y de mí, es que tengamos un encuentro con Él, es que nos acerquemos más a Él, es que lo busquemos más siempre. Es que tengamos la esperanza, de que a través de un encuentro con Dios, va a ser posible construir un mundo mejor. Que ustedes, con todas sus celebraciones que necesitan, durante esta temporada navideña y de este nuevo año, no se les olvide, ¿verdad? Que no es tan solo la fiesta, con los de nuestra parentela, con los de nuestra propia sáquica, o los de nuestra colonia, o los de nuestro barrio, o los de nuestra comunidad. Sino también, hermanos, la Navidad, es el encuentro con Dios, es el encuentro con este pequeño niño, que se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Dice San Juan, y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. Pero así se llama el rancho, se llama el rancho de él, es un rancho que le heredaron a sus papás, estaba platicando de estos, de como sus papás hicieron este rancho, allá está más claro, de donde él es originario también. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, hermanos? Pues darle gracias a Dios, de que vivimos otra Navidad. Qué bueno que están aquí las señoritas con sus quince años, esta muchacha con sus vicios, este muchacho, hermano de Juan Reyes, también con sus quince años. Y ya estamos en una fiesta, pero no se nos olvide el encuentro que Dios quiere con nosotros, que nos ha repitado, que nos convirtamos, que seamos mejores seres humanos, mejores personas. No sabemos cómo, no sabemos cómo nos van a tratar el año 2024, pero ya estamos aquí. Ahora sí, ya estamos a tres días, en que nos llegue el año nuevo. Así que, ¿qué nos pide Dios en esta Navidad, en este año nuevo? Si veo, si veo, no lo tengo que hablar, encontrarse con Dios. Eso espero que también nosotros lo tengamos claro, encontrarnos con Dios a través de nuestros hermanos. Así lo hizo Él, encontrándose con su pueblo, en ese pequeño día. En el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo, vamos a ofrecerle a nuestro Dios, pan y un niño. Le ofrecemos nuestras intenciones, le ofrecemos nuestra vida, siéntete por favor. Vamos a ofrecerle a nuestro Dios, vamos a ofrecerle a nuestro Dios. Vamos a ofrecerle a nuestro Dios, vamos a ofrecerle a nuestro Dios. ¡Gracias! 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 Para dar la gloria de su nombre, para los viejos de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestros donos, con los que se realizan la gloriosa intercambio, para que, al ofrecerte lo que tú nos dices, merecemos recibirte a ti mismo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Te lo pedimos por Cristo. Levantemos el corazón. Los lejos de la gracia del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, hoy en el año. Te adoramos llenos de alegría. Cantamos. ¡Gracias! 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 Tomás Reyes, Obispo y Madre, y todos los santos, por tu intercesión confiamos en obtener siempre tu Ayudadón. Te pedimos Padre que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma la fe y la caridad diversa perifina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco. Pedimos por tu salud y los deseos de paz por el mundo. A nuestro mismo Margarito por tu salud, a la hora del viejo Paz, a los desvites de los diarios y a todo el pueblo redimido contigo. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en este día, en que celebramos el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Reúna en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Vamos a pedir por los niños que ahorita vamos a aportizar al finalizar la misa. También pedimos hoy en este día por los 18 años de Diana Paola Martínez, por los 15 años de Rubí Banda García, Brandon Salomón, Britán y Llamas Santos. Por todos nuestros enfermos, por los que necesitan de restauración, por todos aquellos que están en alguna situación difícil para que tus señores des la salud de su cuerpo y de su alma. A los hermanos, a los hermanos, a los grupos, a los hijos, a los hermanos. El Papa benignito XVI, el subispo, Don Lucas, los que mueren por la violencia, la injusticia, la persecución, la inmigración, la pobreza, la droga, los accidentes y las incendio grandes. los que han vuelto a la pandemia por eso los santos padres son oratorios Básquez Rocillo Luis Obrantista Guzmán Herminia Roberto José Ascensión Cristina María 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 por todos y cada uno de nuestros bienes y juntos y cuantos morieron en convicción acceder a los santos rechos donde esperamos pasar con los juntos a la juventud eterna y gloria por Cristo Señor resto por quien concedes al mundo todos los cielos Amén. 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 no tengas en cuenta cuando pecamos al Espíritu al mundo, nadie toma en cuenta la fe, la confianza de esta tribulencia, conforme a tus palabras, concedemos la paz y la voluntad, tu que vives en el rey, por los hijos de los hijos, la paz, la paz del Señor que esté con todos ustedes, como hijos de Dios, hermanos de Cristo, dentro del Espíritu Santo y en los de María, nos deseamos fraternalmente la paz. Amén. 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 Cristo, nuestro Señor, todos. Amén. Les damos un aplauso. Amén. Un aplauso. Sandra, García Sánchez e Ismael. Barra Matías. ¿Ustedes conocieron a Ismael? ¿Quién es mi niño? ¿Quién es mi niño? ¿Quién es? ¿A qué está allá? Estos me mandan un regalo. Unos millones. Ahorita que se visitan millones, ahí se los vamos. Porque si dicen que es un favor de mal. Están todos invitados. Cóbranse de pie. Vamos a agradecerte a la Santísima Virgen María que hoy nos tiene mil presentes y a través de ellas nos ha nacido el niño Dios. Por eso a ella vamos a decirle juntos. Bajo tu amor, nos acogemos, Santa Madre de Dios. No destrecen las súplicas que tenemos en nuestra necesidad. Antes de ir, díganos a todos los pedidos. Obvígeno de Dios y bendita. Luego, por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de pensar las divinas gracias y promesas y a través de la Iglesia de Dios. Amén. Purísima Concepción de María. Rueda con vos. Purísima Concepción de María. ¡Prepá! Purísima Concepción de María. ¡Prepá! Dulce Madre, no te alejes, Cristo divino Padre, ven conmigo a todos los Padres y a todos los Padres, ya que nuestro Señor es tanto como el Padre, cubrenos con tu mano y a tu nombre Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Al final de la misa, las conocidas del Señor pueden traer una conocida y una ropa a la Santísima Virgen para que el Tercero, ustedes, y así también ustedes, le den gracias a Dios por estos días, en que están haciendo una celebración. Acuérdense que también es la principal intercesora por nosotros del Arte de Dios y de su Hijo Jesucristo. Oremos. Concedernos, Dios Todo Poderoso, que la eficacia de estos sagrados misterios constantemente fortalezcan nuestra vida. Te lo prego por Cristo nuestro Señor. Amén. ...Listo y Dios. Amén. ...estén con todos ustedes. Amén. ...Listo. Amén. ...Listo. Amén, la bendición de Dios Todo-Poderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Todos digamos, amén. Una vez que María y José unieron en sus brazos a Jesús y lo llenaron de cariños y atenciones, se fueron a Jerusalén para realizar las purificaciones que marcaba la ley. Ahí compartieron de su alegría a aquel anciano que viendo, sintió que sus esperanzas finalmente se cumplían. Amén, mirando a Jesús, mirámosle que todas nuestras esperanzas en Él sean satisfechas, estén satisfechos. Pues que el encuentro que el Señor ha tenido con nosotros en esta Navidad a través de este pequeño niño se prolonga a lo largo de toda nuestra vida y siempre tengamos un pequeño encuentro con Él y con aquellos que nos necesitan. Esa Eucaristía, con todos ustedes y con todos nosotros, va a terminar. Nos decimos, debo gracias a Dios. Un aplauso para los que nos han hecho. ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan!